Hoy la vi, que se yo, muy casualidad, yo estaba en el mar y la vi al pasar, yo le sondé y le quise hablar, yo le pido que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Yo no amanecer, seré nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, ahí va, ahí va, se navega en mis labios, el sabor de tu boca, todas vidas que pasen, con tu libro en la mano, me traigo tu nombre, con la de verano. Solamente un verano, no me pido la falla, no, no, ni aquel viejo café, ni aquel párbaro herido, en ti me hace tu mano, ni tu voz, ni tus pasos, ya le paraste en mí, que otra vez será, que otra vez será. Que no amanecer, sé que nunca más, que otra vez será, que otra vez será. Bueno, gracias, gracias.